Mínimo histórico y fracaso total de Jorge Javier Vázquez se juega a querella de Ortega Cano por Patricia Donoso en Telecinco. Bueno, última hora han salido los datos de audiencia y efectivamente no iba muy descaminada ayer cuando os dije que el programa, evidentemente, con esos invitados que estaban llevando y sobre todo con la manera de hacer televisión que tienen, que es difamando, insultando y vejando a las personas como Ortega Cano, no iban a llegar muy lejos. Efectivamente, se han quedado a más de seis puntos de diferencia con su mayor rival, que en este caso es el desafío de Antena 3. Por cierto, un programa muy recomendable si queremos ver en familia, si queremos pasar un rato divertido, que nada tiene que ver con Sálvame. Mientras que este programa, pese a su bajada, genera un 16,6%, el Deluxe con Alonso Caparrós y esta señorita llamada Patricia Donoso genera un pauperrimo 10% de cuota y no llega ni siquiera al millón de espectadores. Lo digo para todos aquellos que piensen que el Deluxe se ha cambiado al viernes y es todo un auténtico éxito. Pues no, ya veis que no. El Deluxe es un fracaso absoluto, pero ojo, ojo porque ayer pasó una cosa un poco sospechosa. Concretamente, estuvieron toda la noche dando la murga con el tema del Museo de Ortega Cano. Se llevaron a Patricia Donoso a hacer un presunto documental, porque yo la verdad es que lo que hizo documental no lo veo. Lo veo, primero, un delito, porque te estás metiendo en un museo de una persona, en una sala de exposiciones, como queramos llamarlo, de una persona, te estás metiendo con su trabajo, lo estás llamando cutre. Y bueno, dijo de él barbaridades, como por ejemplo, que aquello no era un museo, que era una sala de pladur, un habitáculo de pladur. Y bueno, que lo diga ella, que le han dejado la cara como un bollo de antequera de tanto filtrarse cosas. Os podéis imaginar, esta señora, la credibilidad que tiene. Pero es que llegado a un punto de la noche, parece ser que hubo algún tipo de llamada de los abogados de Ortega Cano, porque de repente dejaron de hablar de todo lo relacionado con el museo. Y se centraron en el tema de Jaime Osto y de la herencia del padre, que en general, pues bueno, hay otra movida aquí muy gorda. Pero bueno, sinceramente os lo digo, no sé qué audiencias pretenden hacer con este tipo de espacios televisivos, donde ayer, por cierto, Alonso Caparró se suma al carro de los indecentes y se pone a filtrar intimidades que se han vivido en la casa de María Teresa Campos en un momento en el que la matriarca del clan, como bien sabéis, se encuentra muy delicada de salud, se encuentra intentando salvarla para no llegar a ingresarla por la anemia de caballo que tiene. No come, no bebe, no se relaciona. Y mientras tanto el programa hace mofas y risas con todo lo que ha sucedido en su casa durante todo este tiempo. Dicen que Gustavo El Chófer es un traidor y bueno, esto es el monotema, pero sinceramente me da vergüenza lo que hizo Patricia Donoso en la sala de exposiciones de Ortega Cano. Cuadro por cuadro se puso a enfocarlo, a meterse con él. Qué mirada, qué poderío, aquí tenemos al semen de fuerza. Bueno, comentarios denigrantes hacia Ortega, que yo no entiendo la verdad a cuento de qué, porque Ortega siempre se ha portado bien con el programa e incluso se prestó a una entrevista con ellos el día de la inauguración. Lo que pasa es que su hija lo frenó y le dijo, papá, este programa te difama y efectivamente se dio la vuelta y se fue. Pero es que Ortega Cano yo creo que ni siquiera es consciente de las barbaridades que dicen de él en este espacio televisivo. Llegó al punto Patricia Donoso de echarse selfies con el busto de Ortega Cano diciendo que los trajes de torero de Ortega Cano eran más propios de un bazar chino donde valen dos o tres euros, como mucho, que no te pueden dar más. Y en general pues cada uno yo creo que recoge lo que siembra y ellos han sembrado odio y es lo que están generando. Un viernes deluxe con un 10,3% cae con Alonso Caparrós frente al liderazgo del desafío con Roberto Leal, que es un programón y que por cierto el estreno fue un auténtico éxito y ahora parece ser que aunque ha bajado se sigue manteniendo como líder de audiencia en su franja horaria. Por otro lado tenemos aquí a esta señora diciéndole al museo que es cutre, que no hay nada de valor. Os podéis imaginar el valor que tiene ella, por mucho bolso de marca que tenga, yo creo que el valor va sobre todo en como tú seas. Y Patricia Donoso está demostrando ser una auténtica porquería de mujer. No solamente todo lo relacionado con esta mujer gira en torno al dinero y en torno a cuánto cuesta esto, sino que además insulta habitualmente, se mofa de las personas que tienen menos. Bueno, pues es una persona, yo diría que bastante clasista si tenemos en cuenta de dónde viene ella. Que bueno, ser clasista creo que es bastante malo, pero si sobre todo eres una persona que no viene desde luego de las altas esferas, no te lo puedes permitir y en este caso pues ella ha hecho todo lo imposible por cambiarse su rostro, tener un marido millonario y bueno, yo creo que es la viva imagen de la hipocresía y de la vergüenza de avergonzarse de sí misma y tener que atacar al resto para intentar quedar por encima. Así que esta es la última hora. También os contaba anoche lo que se lió ayer con Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno, a la que, por cierto, yo creo que tiene una fijación extrema con Olga Moreno, se puso a decir a Raquel Boyo en mitad del directo que le hicieron en la pasarela de la moda flamenca de Simof en Sevilla, celebrada esta semana en la capital hispalense, decía a Jorge Javier Vázquez, bueno, Olga Moreno, ¿por qué no ha venido Olga Moreno? Si el año pasado sí fue echando, intentando, pues bueno, como echar porquería entre la amistad de ellas, Raquel Boyo le tuvo que parar los pies diciéndole, mira, no ha venido porque su madre no se encuentra bien, está enferma y yo no soy nadie para dar este tipo de información si ella no lo ha dicho. Pero bueno, como siempre esto va en la misma línea, tienen ahora que atacar a Olga Moreno porque saben que así hay más audiencia en los programas y esta es la última hora. Ya os digo que el Deluxe ha sido un fracaso absoluto, yo creo que es que hacía casi que los mismos datos de audiencia, el MediaFest, que los retiraron y la cancelación imagino que será inminente si Borja Prado no encuentra un sustituto rápido porque desde luego que esto no hay Dios que lo aguante, un programa que lleva a personajes que siempre tienen que ver con lo mismo, con las campos o con Isabel Pantoja, no hay otro clan o con el tema de Rocio Jurado, otros clanes familiares no hay, yo creo que no saben ya de dónde sacar la información, por eso se dedican, de hecho en redes sociales lo dicen, el programa ya no puede caer más bajo, solamente se dedican a acosar y a difamar a las personas, en este caso ayer le tocó a Ortega Cano como le podría haber tocado al vecino del cuarto, porque claro, ellos habitualmente hacen este tipo de barbaridades, a Isabel Pantoja parece ser que la tiene un poco retirada últimamente, está a punto de iniciar su gira por América, por Latinoamérica y bueno, el programa parece ser que la tiene un poco olvidada y esperemos que siga así, porque yo creo que esto le afectará sin duda alguna antes de comenzar una gira mundial. Como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.